Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver el PC Manager, vamos a ver de lo que es capaz de hacer, lo vamos a descargar desde esta página y luego veremos. El enlace lo tiene en la descripción del vídeo, le dan a download, que es gratis, está en fase beta por lo que puede contener el fallo. Vamos a ir a la ubicación de descarga, doble clic para instalar, le damos a que sí. Ya lo he instalado hace un rato pero no tengo mucha experiencia todavía, pero vamos a explicar un poquito así por encima de las funciones que tiene, por si están pensando si instalarlo o no. Vamos a darle a install, se instala así como en un minuto, pero voy a parar el vídeo. Ya instalado, vamos a darle a launch, en setting tenemos para que arranque automáticamente, segunda opción es para que se actualice automáticamente, así mismo podemos chequear si hay actualizaciones disponibles, en este caso no. Vamos a cerrar, tenemos el botón BOSS que no elimina archivos temporales y además nos libera memoria RAM. La primera sección nos comprueba la salud de nuestro dispositivo, que hace básicamente ver si hay archivos temporales y podemos aquí desactivar aplicaciones del inicio, marcando la casilla y luego dándole a proceder. Hay una cosa que no entiendo, el por qué está esto aquí, que sólo sirve para poner Edge como navegados por defecto. Marcamos esa casilla, pues luego le damos a proceder, nos lo va a poner como por defecto, aunque no sé qué tiene que ver con lo que es la salud o el mantenimiento del dispositivo. Simplemente es una preferencia. Bueno, vamos atrás. Segunda sección, el mantenimiento del almacenamiento. La primera opción de esta sección simplemente es para limpiar archivos temporales, así como la caché del navegador Edge e Internet Explorer. La segunda sirve para buscar archivos de gran tamaño, podemos seleccionar a partir de qué tamaño y luego el tipo de archivo. Le dan aquí y simplemente se abre el explorador de archivos. Busca en consonancia los filtros que hemos puesto. Esta función la podemos hacer sin PC Manager. Un tutorial tengo por ahí de eso, pero el explorador tiene un buscador al que le podemos aplicar también filtros. Bueno, aquí lo han metido. Tenemos también gestos de aplicaciones. Vamos a ver qué hace. Lleva simplemente a la sección de los ajustes tradicionales donde podemos desinstalar las aplicaciones. No tiene más historia. Y esto también es igualmente que la opción anterior. Simplemente un acceso directo que nos lleva a los ajustes concretamente al lugar donde las opciones de eliminación automática de archivos temporales cuando nos queda poco espacio. Más o menos es eso. Vamos atrás. Vamos a la tercera sección. Mantenimiento de procesos o algo así. Esto simplemente nos permite tener aplicaciones que están ahí corriendo en segundo plano. Estos datos deben de ser la memoria RAM. Vamos a volver atrás. Nos queda inicio de aplicaciones. Desactivar que alguna aplicación se inicie automáticamente al arrancar el dispositivo. Al contrario, podemos establecer, por ejemplo, que CC Cleaner se arranque al inicio. Justo cuando acendamos nuestro ordenador. Tenemos aquí un apartado de seguridad que simplemente podemos actualizar desde este apartado. Primeramente comprobar si hay actualizaciones. Protección del navegador con el cual podemos cambiar el que está establecido por defecto. Si le damos aquí vamos a cancelar. Luego tenemos un bloqueador de ventanas emergentes que no sé cómo funciona porque cuando le doy a on me dice que no tengo aplicaciones compatibles. Bueno, ¿qué me parece? Pues no es gran cosa. Solo lo veo útil para eliminar lo que es memoria RAM y archivos temporales. El resto de cosas ya las teníamos. Se le ha dado mucho bombo pero no tiene nada de especial. CC Cleaner para mi gusto es mucho más potente, mucho más completo. En cuanto a mantenimiento del dispositivo. Sí me gusta que consume muy pocos recursos. Microprocesador apenas va a tener impacto en el micro. Es insignificante. En cuanto a memoria RAM pues a mí me está consumiendo unos 30 MB o así que he visto en el administrador de tareas. Bueno, pues esto es lo que os puedo decir. Me lo bajé hace un rato y la experiencia que tengo es muy poca pero esto es lo que hay. Ya por lo menos han visto cómo funciona. Muchas gracias por la visita. No se olviden de dejarme un like. Cuidaros mucho. Si queréis estar al tanto de todo puedes suscribiros. Un saludo.